Ahí va, ahí va Fluyendo tranquilo, esperando a la mañana La gente habló porque tenía boca todavía Esparzo buenas vibras, relax y armonía El frío congela mi cuerpo, voy a la estufita Palabras van, palabras vienen, no desprimas Mi planeta gira, mi universo absorbe mi energía Y mi armonía rute sobre mentiras Seguí la ciudad mía, alma vaga distraída Un ritmo de cheering para despedirla Volví a mi casa, mi camino continuó En mi libro escribí el versículo 1 Dejando atrás lo que debo desde algunos tiempos Es así, man Palabras van, palabras vienen, no desprimas Si yo soy artista Si yo soy artista Palabras van, palabras vienen, no desprimas Si yo soy artista Si yo soy artista, negro Acostúmbrate a eso Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Es Máinia Lo cura negra Otra vez rapeando en el micrófono Tranquilo Desar de todo sigo tranquilo Fluyendo tranquilo Esperando la mañana Gracias por ver el video.